Floricanto presenta La religión no podía albergar a los dos, pues tenían demasiados bienes para poder habitar juntos, y surgieron disputas entre los pastores de Abrán y los de Lot. Entonces Abrán propuso a Lot, evitemos las discordias entre nosotros y entre nuestros pastores porque somos hermanos, tienes ante ti todo el país, sepárate pues de mí, si tú vas hacia la izquierda yo iré hacia la derecha, si vas hacia la derecha yo iré hacia la izquierda. Lot levantó la vista y vio que todo el valle del Jordán hasta Soar era de regadío como el jardín del Señor y las tierras de Egipto, Lot escogió para sí todo el valle del Jordán y se dirigió hacia el este, ahí se separaron el uno del otro. Abrán se estableció en las tierras de Canán y Lot en las ciudades del valle, trasladándose por etapas hasta Sodoma, los habitantes de Sodoma eran muy malos y pecaban gravemente contra el Señor. El Señor dijo a Abrán después de que Lot se separó de él, levanta la vista y, desde el lugar donde te hallas, mira al norte, al sur, al este y al oeste, toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre, multiplicaré tu descendencia como el polvo de la tierra, sólo el que pueda contar el polvo de la tierra podrá contar tu descendencia, Levántate pues y recorre a lo largo y a lo ancho esta tierra que te voy a dar. Trasladó a Abrán sus tiendas y fue a establecerse en el encinar de Mambré, cerca de Hebrón, ahí construyó un altar al Señor. Trasladó a Abrán sus tiendas y fue a establecerse en el encinar de Mambré, cerca de Hebrón, ahí construyó un altar al Señor.